Pues ya está. Unos segundos nada más para agradeceros. Solo puedo tener palabras de gratitud y de felicidad. Realmente en este momento es un momento de felicidad plena. Felicidad porque hemos conseguido cerrar este tercer encuentro. Una vez más dar las gracias a los magníficos ponentes, speakers, compañeros y amigos que nos habéis ayudado a dar tantos mensajes que con vuestra experiencia, vuestra especial sensibilidad y sobre todo vuestro compromiso por la salud, por la seguridad, por el equilibrio, por la igualdad, por la diversidad, por la equidad, nos motivan a cambiar, nos motivan a transformar, nos motivan a evolucionar la sociedad, nuestras empresas y nuestras casas. Y nos alientan un año más a realizar este tipo de jornadas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos vosotros que habéis aguantado la mañana. Mañana que espero haya cubierto todas las expectativas creadas y solo me resta emplazarnos al cuarto encuentro en Prevención y Salud 2020. Muchísimas gracias. Gracias.